Hola que tal gente, como están? Mi nombre es Digo Fleitas y quería presentar en sociedad esta nueva producción hecha aquí en el estudio Art Recording con el nombre de Isis una producción que ya venía pensándola en realizarla desde hace varios años y que hoy por hoy puedo manifestar aquí gracias a las artistas invitadas que han aceptado la invitación, valga la redundancia, a cantar en cada una de las canciones canciones de mi autoría, música, melodía y letras de cada una de las participantes en las voces de cada una de las canciones dentro de este material vamos a estar convocándonos el 31 de diciembre de 2021 a las 1 de la tarde con el lanzamiento del primer tema, tema propio, letra de la señorita Soledad Ibarra y música, melodía y arreglos, realización de quien les habla para esta nueva canción, esta primera canción con el nombre de Siempre Adelante espero sea de agrado de todos ustedes y vamos a estar anunciando las siguientes canciones de las siguientes artistas que están invitadas y que han plasmado las voces para este nuevo proyecto desde ya muchísimas gracias, gracias por acompañarnos siempre en cada proyecto de aquí del estudio Art Recording, les mando un abrazo muy grande y nos vemos en la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!